La FACIR, como le decimos para resumir, es uno de los grupos que impulsa esta Ley Nacional de Embases junto a muchas otras organizaciones de carácter ambientalista, a Jóvenes por el Clima y a vecinos y vecinas que también se han sumado a esta iniciativa y obviamente a nuestros compañeros que son cartoneros y recicladores urbanos. Un poco lo que la ley propone tiene que ver con que todos los envoltorios, los empaques que producen las empresas argentinas puedan cada vez más ir generando un mayor grado de posibilidad de ser recuperados y de ser reinsertados a la industria. La situación nacional es esta, que lo que se recupera hoy por hoy es muy poco y que en el caso de nuestra ciudad puntualmente existe una planta de reciclado que está retirada de la ciudad y bueno, hoy estamos en esta jornada tratando de generar una convivencia más cotidiana con todos los vecinos y vecinas de la ciudad que están acercando sus materiales reciclables acá en el monumento y que eso es justamente para hacer una promoción de cómo hacer una mejor separación en origen en nuestras casas y de garantizar una vía o un circuito que realmente permita que estos materiales lleguen a la planta de reciclado de Neuquén que hoy está gestionada por una cooperativa de trabajo.